Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Ese culito es mío, ya a mí me gusta Oye mami, si te lo tocan, le tumbo la nuca A mí me gusta ese culito, a mí me tiene bien loquito Que lo traiga al abajito, para dejarlo ¿No entienden? A ustedes les gusta el reírse de esa vaina Una vez más, nos fuimos así, todo el mundo dice Me compré unos patinos, que no es más que modeles Y un perfume online Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Y yo tengo los papeles Y yo tengo los papeles